La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires tiene en su presidente Osvaldo Simiere la respuesta de cómo va a ser la próxima cosecha de un campo extenso sujeto al tiempo y a la política, política agropecuaria por supuesto, la nota. Justamente el día de hoy, en estas horas, el trigo está valiendo lo que históricamente nunca ha costado. Hoy, hablando en pesos, 3.650 pesos la tonelada, algo inédito para el país, por eso lo que sucede con las pastas, con el pan, con todo lo vinculado con la harina. Récord mundiales, no solamente de argentinos, récord mundial, producto de que hubo una mala cosecha, hubo un desaliento, desaliento no hace falta, ¿por qué ese desaliento? Pero ese desaliento, lamentablemente, Osvaldo va a continuar, periodo 2013-2014. ¿Por qué? El gobierno pide que para el bien del país siembre la gente, siempre el productor. Pero el productor, cuanto más siembra, más pierde. Así que, ¿sembrar para qué? La verdad que no hay ninguna motivación. Simplemente lo hacen algunos, para rotar, para hacer rotación, para hacer cobertura, pero no hay ningún interés en producir el trigo porque no hay ninguna incentivación, ningún motivo. De alguna manera el gobierno le está pidiendo lo que no le da. Efectivamente, efectivamente. Pero además también, en detrimento o en beneficio de la soja, también se va a deprimir un rubro tan importante como el maíz, sabiendo que el maíz es un cereal realmente muy versátil, muy importante, que se utiliza para muchas situaciones, no solamente alimentos, sino para el alimento humano también, su glucosa, su harina de maíz, o sea que va a aumentar la soja, va a disminuir el maíz. Y con respecto al trigo, que era fuera la pregunta inicial, lamentablemente tenemos que esperar otro año de malo a muy malo. Esta es la realidad. Inclusive al ganado le dan maíz hoy día, ¿no? El ganado, digamos, criado en encierre, en encierre de corral, denominado feedlot, también se le da rollo de pasto, se le da sorgo, se le da a un núcleo, a un otro elemento, como peli de girasol, como residuos de algodón, y maíz, que es lo fundamental. También ahí se ve resistido, dado que además la ganadería en particular, que ahí también es bueno decir, hoy en día un animal, una vaca, por ejemplo, para que se entienda bien, una vaca hoy cuesta igual que hace tres años y medio. ¿Qué producto hoy en la Argentina cuesta igual que hace tres años y medio? Bueno, el único producto que hoy cuesta igual que hace tres años y medio es el vacuno, es la vaca en particular. O sea que también es sombrío el panorama de la ganadería. O sea, el campo está preocupado, está con dificultades. Algunos piensan que después del 27 de octubre va a haber una luz que es algo que ilumina, pero hay dos años más de gobierno, y no sabemos si va a continuar con esta política, si la va a profundizar o la va a flexibilizar. Ojalá que sea esto último. Y esto surge que el pan a 10 pesos nunca más. No, el pan a 10 pesos, tengo entendido que está en algunos lados, yo creo que en pocos. Hoy el pan cuesta arriba de 15, 16, 20 pesos. Todavía hay gente que dice que a lo mejor está más caro, pero bueno, va a haber que acostumbrarse a esa mala noticia, lamentablemente. Y hay algo que me importaría, así como cierre, algo que tiene que ver con la sociedad rural que estás manejando, de la provincia de Buenos Aires, y tenés una agenda seguramente para esto, ¿no? La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires tuvo una agenda anual este año muy buena. Ha estado la justicia internacional dando charlas. La justicia internacional se refiere a los jueces y magistrados de todo el mundo que tienen este asiento en Buenos Aires, han venido acá a disertar. Ha estado Luis Miguel Echeverri cuando asumió que este año va a cerrar su ciclo de conferencias el 13 de noviembre, acá también en la sede de Florida, de Vicente López. Estuvo el Momo Venegas, estuvo Leandro Illia, estuvo economistas como Melconian, por ejemplo. Realmente, y ahora, el miércoles próximo, va a estar Guillermo Churón y, como dije, Echeverri cierra el 13 de noviembre. O sea que son charlas, son conferencias, son disertaciones que un poco amplían el panorama de lo que vive hoy el país político, vive hoy el país rural, en vistas a los próximos años. Y que, de alguna manera, también está demostrando la potencia de esta sociedad rural de la provincia de Buenos Aires, que salió medio tardecito en Alandar, pero que está rindiendo frutos. Está rindiendo frutos, se está andando bien, estamos juntando todos los productores de la provincia. Sabe que en la región vive mucha gente. Hoy en día, la idea es pensar qué va a ocurrir el 27 de octubre, ¿no es cierto? Bueno, sobre ese particular, la gente está librada a votar a quien quiera. Sabemos que hay algunos dirigentes que ponderan y desean determinadas cosas que ocurren, como, por ejemplo, disminución de determinadas retenciones. Es insostenible que la carne siga con retenciones. Es insostenible que el trigo siga con retenciones, como también es insostenible que el maíz siga con retenciones. Y fundamentalmente es insostenible que las economías regionales, que están pasando tantas dificultades, todavía tengan retención. Eso es inexplicable.